Yolos, pues ya vamos aquí como a un cuarto de milla Y pues, la verdad que el calorcito está rico Ahora sí vamos sudando las calorías Pero vamos apreciando todo lo que es esta belleza Allá se alcanza a mirar el río Ahorita vamos subiendo lo que es como una colina Y al comienzo pues está casi, vamos como a nivel del río Y pues definitivamente que se va apreciando todo esto La naturaleza es una belleza Les digo que si esta cascada es, pues es popular Pero no es tan popular Estamos muy cercos de lo que es la Monomo Falls Que es una de las más populares de aquí de Portland Tiene mucho turismo Y pues se la recomiendo también Por ahí tengo un video Pero la cosa que es la cascada Está muy, hay mucho tráfico, hay mucha gente No hay casi estacionamiento Ahora con eso de la contingencia todavía Tiene que hacer como reservación Comprar su boleto en línea Un dólar En este pues son cinco dólares para entrar Pero también se pueden estacionar A lo que es a la orilla de la carretera Porque el estacionamiento aquí es muy pequeño La verdad que caben yo creo unos 20 carros Cierto que pues creo que no era muy popular esta cascada Pero cada vez parece ser Que más y más gente la está conociendo Porque está definitivamente muy bonita Y pues les pido disculpas porque voy muy agitado La subidita Y pues todo esto Cargando y el calorcito De verdad que sí Te quita un poquito El aire Pero bueno vamos a seguir más adelante A ver que más Encontramos ahorita Mis yolos Pues ya vamos aquí como a la mitad A la orilla Como les digo se puede seguir apreciando Lo que es el cañón El ridito que va aquí al lado Y pues ahí en el website Que les voy a estar dejando la información Para que se informen un poco más Porque de acuerdo a las temporadas Pues cambian las reglas y todo eso Y también pues hay de servicio de baño Hay una mesita por ahí para Hacer picnic y todas esas cosas Si quieren comer Pero no se los recomiendo Yo la verdad me gusta más Como pararme acá en la orilla En un lugar Y pues comer los Los postres que uno trae O las comidas Les recomiendo que traigan mucha agua Porque aunque la verdad Que está muy sombreado Por tantos pinos y árboles Pues sí Se queda uno cansado aquí Wow Y yo ya estoy llegando Y alcanzo a mirar aquí La cascada Se ve espectacular Que hermoso Wow Pues aunque Ya veo varias cascadas Cada cascada tiene su característica Aunque un poco similar Porque la vegetación Pues casi es lo mismo Pero pues la experiencia de venir Y pues guardar esto en sus recuerdos Y todo eso es lo que nos queda Miren mucha gente también Pues es un día que está El clima ahorita Con esto del verano Pues está perfecto para venir A conocer estos lugares Y refrescarse un poco Hasta aquí se alcanza A llegar la brisita Wow Que hermoso Miren 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 Que hermoso Miren 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 que rico este estado, les juro que es lo más rico que hay aquí y pues definitivamente que totalmente recomendado para que vengan aquí a conocer, por cierto quiero mandar un saludote a nuestras amigas ahí desde guatemala el salvador y también unos nuevos amigos que tengo en colombia que por ahí también ven mis videos les gusta, por cierto saludos especiales a mi hermano de las vegas a mis hermanos todos mis hermanos que los quiero y pues que más que más que se me pasa a Liliana por ahí que también gracias por comentar en el vídeo pasado te lo agradezco mucho y pues bueno ahí están los saludos, ojalá que les guste este vídeo también y pues vamos a seguir ahorita recorriendo a ver que más encontramos los 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 Se animó, se aventó ahí, por eso es que la agua está bien fría. Bueno, mi Yolo, definitivamente que está bien espectacular esta cascada, wow, más lo que le da como algo más impresionante, pues el cañón, hermosísimo, aquí me encanta, como les digo, todas las cascadas tienen sus características, aunque un poquito parecidas, pero cada lugar tiene sus cosas diferentes, bellas y todo eso. Yolo, ya los que llevamos aquí de regreso, a ver si acaso miran la cascada que está quedando atrás, pues se vienen por un camino, que está, va subiendo de aquel lado y de regreso se pueden ir por otro que está acá y ya luego como a la mitad del camino se juntan y ya terminan que en el mismo camino para salir. ¡Gracias! Bueno, mis Dios, pues llegaron aquí hasta el final del video, mil gracias por haberme acompañado, pues no se les olvide darle like, comentar y compartir el video para que vengan a conocer sus familiares y amigos este espectacular lugar. Y pues ya saben que los quiero mucho, no se les olvide suscribirse para que siga creciendo nuestra familia y pues nos vemos hasta la próxima, hasta la vista, babies.